Sí, sí, sí. ¿Ya viste que me cogió la grasa? Ah, sí. No veo... No, está buggeando. Aquí, aquí. No, no, bugge. ¿No? Ok. Le doy de comer, le doy de comer. Ya está. Sí, exacto, sí, sí, sí. Claro, le puedes dar de comer. Edu, antes de irte. No, 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 no. ¿Tienes un medicamento para la... ...bisentería o qué? Sí, ¿cómo se llama? Entraciclina. Sí. Entraciclina o algo así. Sí. Sí, toma. Oh, yeah, gracias, tío. ¿Quieres una bebida? A ver... Sí, sí, correcto, muchas gracias. No me pagan de hablar, me salen de arriba. Ok. ¿Ves ese botón? Muchas gracias, nen. ¿O no? No. No. No, no, no. No, 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 no. Ok, espera, 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 espera. Lo que pasa es que te quedarás aquí, típico. Te vas a quedar aquí en Cork. Está escondido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo... 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 No, no. No, 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 ya se la doy ya se la doy. Ah, vale, dásela, dásela. Sí, sí. A ver... Oh! Te lo has comido tú! Oh, ahora, ahora, oh, así, oh, otra vez, mierda, ahora, joder, ahora, ok, can you see the pill left of the, yeah, yeah, you wait only a few minutes, only a few minutes, a few health, yes, ok, turn around to drink, maybe you try to drink now, maybe, let's go, I'm okay, I'm good, my meter is almost full, it's white, ok, Sam, tío, se gasta un montón de rápido la leña, eh, si no cocinamos, si, si, toma, eh, solo me queda una chuleta por, 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 por cocinar, tío, espérate, ahora me cocina, cocina la, tío, y si me puedes, y si me puedes ofrecer una, dármela en la boquita mejor, no, no, porque, tengo la manzana, si, 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 ahora os doy de comer a los dos, no te preocupes, espérate que pinche la carne, amarillo tirando rojo, es que no hemos encontrado los restos de una vaca, ah, ¿sabes? Eh, 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 what's, what's your name for, for name, you, Phil, 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 okay, Phil, like Uncle Phil from Will Smith, jeje, si, yeah, 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 from Prince of Bel Air, yeah, Uncle Phil, okay, Uncle Phil, in Spain is Teofil, I, I'm, 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 I'm Henry Uncle, or Yeah, I know a little bit of Spanish, yes, yeah, just a little bit, not a whole lot. Yo también, un poco hablo inglés y entiendo lo mismo, sí, un poco. Ok, puedes ir a la carne, a la carne. Ok, ¿me das un ganchito de carne? Sí, 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 me lo equipo, espérate que me lo equipe en la mano y te lo doy a comer enseguida. Gracias, gracias. Meat for me, meat for me. Ah, ya te alimento. Y ahora cómo te voy a subir la puta manpana. Venga, muslim, muslim. Ah, tú, ¿te gusta el kebab? Sí, 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 sí. Es muslim, muslim meat. ¿Cómo se dice el cabrito en inglés? ¿Cómo se dice cabrito? Cabrito, cabrito. Sí, esto es cabrito, no es cabrito, no es cabrito. No, no es cabrito. Tienes más, te has quedado bien. Tienes más. Estoy en amarillo aún, pero está subiendo, no sé si subirá. Supongo que sí. Yo te doy el resto, venga, cómetelo todo, que para lo que queda... Oh, gracias. Ahí está. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? Ah, me ha dicho Luis, Iván, que hay un montón de tiros cerca de las tiendas. ¿Vale? Ah, sí. Un montón de tiros. Ok. Eh, eh. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!